... Vamos a los estudios de la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra el abogado Rafael Valda, Intendente de Mercado de Valores, a quien le damos la bienvenida y lo saludamos. Abogado Valda, buenos días, bienvenido. Bienvenido, estar acá contigo y esperando que lo que conversemos sea de interés de tu audiencia. Cómo no, encantado Rafael y gracias por haber aceptado esta invitación. El registro oficial publicó el 20 de mayo la ley orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector societario y mursátil, con lo que la suplendencia de compañías pondrá en ejecución en seis meses una tremenda facilidad para la constitución de empresas nuevas. Pero va más allá también de la constitución de empresas nuevas. Y la pregunta que le hago al Intendente de Mercado de Valores es, ¿cómo esta ley va a fortalecer casualmente el sector societario y mursátil? Rafael Valda. Sí, Carlos. Bueno, yo soy Intendente de Mercado de Valores, pero por suerte conozco de cerca todo el proceso. En el ámbito societario, además de los cambios para la constitución electrónica, hay otros cambios que facilitan la realización de trámites por parte de los usuarios. Concretamente, existen una serie de actos societarios que anteriormente tenía que aprobar la superintendencia de compañía de forma previa, que ahora ya no se tienen que aprobar de forma previa. Por ejemplo, reformas de estatutos, cambios de denominación y los famosos aumentos de capital, que son cuestiones del tráfico comercial diario, que son importantes para las empresas y que queremos que sean de manera rápida. Lo cual no ofta que posteriormente la superintendencia de compañía pueda hacer una revisión y un control de que estos actos se hayan ejecutado de manera correcta. En el ámbito... Ahora, perdón, perdón, Rafael, antes de pasar a otros ámbitos. Es decir, a ver, primero, lo que hoy se demora una barbaridad para poder constituir una empresa, ¿hoy la puedo crear online esa empresa? En este momento todavía no online, porque la ley nos da un tiempo para que el sistema esté funcionando. Por suerte hemos venido trabajando en esto de antemano y va a estar listo en pocas semanas. Pero ya en este momento se lo puede hacer de manera simplificada. Tan es así que el día de ayer recibimos en la superintendencia de compañías la notificación por parte del registro mercantil de la primera compañía que se había constituido al amparo del procedimiento simplificado. La ley salió, como acabas de señalar, Carlos, publicada la semana pasada, y ya hay una compañía que está constituida, lo cual es una novedad. En una semana está constituida con todas las cuestiones necesarias para que pueda operar. O sea, el procedimiento simplificado significa que en una semana una persona, a través de esta nueva metodología, puede constituir la empresa y emprender sus operaciones. Ahora, vamos a lo siguiente. Este tema de modificación de estatutos o cambio de denominación, dices que ya no es necesario hacerlo a través de la superintendencia de compañías. ¿A través de quién entonces se lo hace? A ver, lo que no es necesario es que la superintendencia haga una aprobación previa del acto para que este acto pueda ser inscrito en el registro mercantil y surte efectos. Pero el acto se debe realizar de la misma manera que siempre. Uno hace una junta general, la junta general decide hacer el cambio, reforma de estatuto, por ejemplo, para cambiar la actividad de la empresa o para aumentar el capital de esa misma empresa. Y posteriormente se va al notario, se hace la escritura y se va directamente al registro mercantil. Lo que se obvia es un paso que había en el medio en el cual, antes de ir al registro mercantil, la empresa tenía que pasar por la superintendencia de compañías para que esta haga una revisión exhaustiva y dé su aprobación. Ahora se obvia ese paso sin perjuicio de que la superintendencia posteriormente pueda revisar que las cosas se hayan hecho de manera correcta. Lo que queremos es trasladarle un poco la responsabilidad al sector privado, confiando en que van a hacer las cosas bien y posteriormente podemos revisar si hay alguna incorrección. Una de las principales preocupaciones, por lo menos para quienes hacemos análisis, hacemos opinión y que nos gusta estar informados, son los datos estadísticos. Es decir, los estados financieros de las empresas clasificadas por sector, ¿podremos nosotros acceder a la superintendencia de compañías para poder hacer una evaluación de las empresas pertenecientes a ese sector? ¿Vamos a tener estadísticas, no solo de forma individual de cada una de las empresas, sino compiladas por los sectores o actividades económicas? Ya en este momento la superintendencia ha venido haciendo un trabajo fuerte en este ámbito y desde hace un par de años entrega indicadores financieros de las principales empresas del país. Las mil empresas más grandes del país entrega una serie de cerca de 14 indicadores financieros que permiten ver cuál es la realidad económica de la empresa. El cambio con esta ley que se acaba de aprobar es que los estados financieros que se entregan a la superintendencia de compañías son factibles de ser revisados por cualquier persona. Y por cierto, pues en ese sentido nosotros vamos a tener que seguir trabajando para que la información estadística que brindamos, agregada y desagregada a sí mismo por sectores, por tipo de actividad económica, esté disponible respecto de toda la actividad empresarial para que cualquiera lo revise, Carlos. Ok, vamos al sector bursátil. ¿Cómo esta ley beneficia al sector bursátil y lo convierte en una herramienta de financiamiento alternativo para el sector productivo? Carlos, hay tres pilares importantes en un mercado de valores. La supervisión, la promoción del mercado de valores y la protección al inversionista. Esta ley se hace cargo de que estos tres pilares tenían que ser fortalecidos y le da, por un lado, mejores herramientas de supervisión a la superintendencia de compañías. Por otra parte, establece mecanismos que protegen de mejor manera los intereses de los inversionistas, porque no tenemos que olvidarnos que cuando uno acude, una empresa acude al mercado de valores, está buscando financiamiento directamente del público. Y por tanto, su actividad es de interés público. Y lo primero que debe hacerse es proteger a ese público que quiere invertir. Y por último, promover que el acceso al mercado de valores sea más atractivo y más sencillo. Y en ese punto, en el punto de la promoción, se ha creado un segmento específico del mercado de valores para pequeñas y medianas empresas, y así mismo se han creado una serie de incentivos que van básicamente por el lado tributario. A ver, es fundamental proteger al inversionista, que en otras palabras es el público. Pero también esto está creado para generar facilidades al sector productivo para que pueda acceder a créditos o a financiamientos de largo plazo a tasas de interés competitivas en relación a la banca nacional privada. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué tipo de empresa puede acceder a este mercado de valores y qué tiene que hacer para acceder? A ver, Carlos. Tentativamente, cualquier empresa que tenga un buen proyecto o que tenga una buena planificación, una buena gestión, puede acceder al mercado de valores. Algunas tienen que hacer algunos ajustes para cumplir los parámetros necesarios para el mercado de valores. Sin embargo, con la creación del registro especial bursátil, lo que se ha previsto en la ley es que haya un segmento que vaya destinado específicamente a pequeñas y medianas empresas, que no necesariamente pueden cumplir todas las condiciones del mercado de valores común, pero que sin embargo tienen proyectos, tienen valores que pueden ser atractivos para el inversionista, y a su vez van a poder conseguir, como tú bien señalabas, van a poder conseguir un financiamiento en muchas mejores condiciones que las que conseguirían en el sistema financiero. Entonces, lo que se busca es que los requisitos para ingresar a este registro especial bursátil sean más sencillos, que permitan de manera más fácil el acceso al financiamiento del mercado de valores. Esto en la ley está planteado de manera más general, y va a tener que ser desarrollado en la regulación secundaria por la Junta de Regulación del Mercado de Valores, que se crea en la propia ley también. En el tema del mercado de valores, uno de los elementos más importantes y trascendentales, Rafael, es el tema de la confianza, en inglés es trust, pero el tema de la confianza está sustentado fundamentalmente por las buenas prácticas corporativas de las empresas, pero cuando hablamos de compañías pequeñas y medianas, por lo general estas no han estado sujetas a la obligación de tener sus estados financieros auditados. ¿Va a haber algún tipo de cambio en relación a este punto específico, con relación a las pequeñas y medianas empresas, a efectos que el público pueda tener la certeza y la seguridad que esos estados financieros respondan a los principios generalmente, a los principios contables generalmente aceptados y a las buenas prácticas de gobierno corporativo? Sí. El principal recurso en un mercado de valores es la información, porque es la que permite tomar decisiones responsables de inversión. Y en ese sentido, cualquier empresa que ingrese al mercado de valores, incluso las empresas más pequeñas, van a requerir que sus estados financieros sean auditados. Esto me permite hacer una puntualización adicional, Carlos. Como lo que queremos es que la información sea fidedigna, para que haya esta confianza que tú señalas, adicionalmente hay algunas normas que aseguran que no exista conflicto de interés entre las compañías o firmas que hacen la auditoría y sus clientes. Para esto, por ejemplo, la ley del mercado de valores ahora exige que haya un periodo máximo dentro del cual una misma firma auditora puede trabajar con una empresa determinada. Esto asegura que no se generen lazos demasiado estrechos que puedan afectar el juicio profesional de las firmas auditoras. Todo esto va encaminado a que la información que tenga el mercado sea la más fidedigna posible. Ahora, la ley contempla, estamos hablando de esta nueva ley que el registro oficial publicó el 20 de mayo, es decir, está fresquita todavía. La ley contempla que las bolsas de valores se tengan que transformar en sociedades anónimas. ¿Cuál es el racional que existe para haber tomado esta decisión de que las bolsas se transformen en sociedades anónimas? Esto es un proceso que a nivel internacional se conoce como la desmutualización de las bolsas de valores. La idea es que las bolsas de valores tienen una actividad económica y es una actividad económica que busca generar más negocios y por tanto busca generar más comisiones para las bolsas y mayores ingresos. Y en ese sentido se considera que tienen que funcionar como compañías anónimas. No solo por eso, sino porque esta ley prevé que para facilitar la inversión extranjera, más que la inversión extranjera, una complementariedad entre el mercado ecuatoriano y otros mercados, especialmente latinoamericanos, bolsas de otros países puedan invertir en el capital de las bolsas de valores ecuatorianas y de esa manera puedan generar lazos más estrechos que permitan unificar nuestros mercados. Y que eventualmente podamos nosotros participar del mercado de países vecinos y los países vecinos directamente en nuestro mercado de valores. Lo cual redunda en que haya mayores alternativas de financiamiento y inversión. En otras palabras, lo que se trató entonces de hacer es ponerse a la par de lo que ya está haciendo Colombia y Perú, donde hay una interrelación entre las bolsas de valores, es decir, entrar a ser competitivos con ellos y ser atractivos para inversión extranjera acá o nosotros de inversión local allá. Así es, y esto obviamente va a depender del sector privado, va a depender de las bolsas, de la voluntad que ellos tengan de avanzar hacia mayor integración, pero la ley les da las herramientas para que así lo hagan. Ahora, ¿en qué consiste esta figura que también contempla esta nueva ley en relación a la banca de inversión? Bueno, la banca de inversión es una actividad que está facultada para las casas de valores que así, que se califiquen para dar estos servicios. Y básicamente lo que implica es que estas casas de valores que estén calificadas como banca de inversión van a poder brindar servicios de búsqueda de inversión, de estructuración de procesos de oferta pública, que no es otra cosa que buscar inversión en el mercado de valores, y otro tipo de servicios de asesoría financiera. Básicamente estamos llevando la actividad de las casas de valores a otro nivel. Pero por eso, esas casas de valores que quieran ir a poder prestar estos servicios, van a tener que cumplir requisitos adicionales a los que cumplen las casas de valores que solo se dedican a la intermediación. Ahora, ¿hay algún tipo de incentivo para el inversionista que quiere colocar sus recursos para poder apoyar a un sector determinado? ¿Y también habrá incentivos para aquellos que emiten obligaciones o realizan titularizaciones? Para el inversionista, por ejemplo, Carlos, el inversionista que invierta en títulos de renta variable, en valores de renta variable a través de fideicomisos de inversión, de fondos de inversión o directamente a través de acciones, va a verse exento o exonerado de pagar impuesto a la renta sobre las ganancias de capital que obtenga de esas inversiones. Perdón, Rafael, ¿me puedes repetir? Porque en ese momento me estaban hablando por interno y no te pude escuchar. Sí, señalaba, Carlos, que el inversionista, por ejemplo, va a tener una exoneración al impuesto a la renta por las ganancias de capital que obtenga cuando invierta en valores de renta variable, es decir, valores cuyo valor puede cambiar dentro del mercado, ya sea a través de fondos de inversión, fideicomisos de inversión o directamente invirtiendo en acciones. Es decir, si yo soy inversionista, esa utilidad que genero por mi inversión, es exenta de impuesto a la renta, ¿me estás diciendo? Es decir, no me van a deducir, no me van a hacer la retención que está exonerado. O sea, eso es un tremendo incentivo. Sí, y hay otro que me parece probablemente más interesante aún porque busca atraer inversión extranjera. Es que las inversiones que vengan del extranjero y que vengan directamente al mercado de valores y que se mantengan por lo menos un año los rendimientos de esas inversiones, incluido también el capital, cuando se repatria el país de su origen, va a estar exento del pago del impuesto a la salida de divisas. Ah, qué bueno. O sea, va a estar exento del pago de la salida de divisas siempre y cuando esté de un año o más. Es decir, aquí lo que se trata es de evitar ese capital golondrina. Así es, y venga directamente a invertirse en el mercado de valores. Siempre que sea de fuente extranjera, ¿no? A ver, pero también, y esto te pregunto, por si acaso yo estoy confundido, ¿también no serán deducibles 1.5 veces los gastos en los que la empresa no financiera incurra por ser emisor de obligaciones u ordenador de titularizaciones? Eso va en la segunda parte de tu pregunta inicial, que tiene que ver con las empresas, ahora ya no en el lado del inversionista, sino en el lado de la empresa que es la que busca la inversión, los gastos en que incurra para hacer una emisión de deuda o participar como originador en un proceso de titularización, que son formas en las cuales encuentra financiamiento, esos gastos los va a poder deducir 1.5 veces. Por ejemplo, si mañana esos gastos fueron 10 mil dólares, va a poder deducirlos para el pago del impuesto a la renta como que hubiera gastado 15 mil dólares. Asimismo, tampoco van a tener costos las comisiones, no van a estar grabadas con IVA, perdón, las comisiones que cobren administradoras de fondos y fideicomisos, bolsas de valores, casas de valores, son varios incentivos en los cuales debo reconocer la apertura del servicio de rentas internas también durante las discusiones previas que tuvimos. Ahora, Rafael, de lo que hemos conversado sobre el espíritu de esta ley y el contenido de la ley en términos de beneficios parecería tremendamente importante. Ahora, el tema es qué receptividad va a tener esto tanto en el inversionista privado, tanto en el sector productivo, para poder acceder a todos estos beneficios que la ley mismo contempla. Es decir, ahora, de acuerdo a esta ley, entra a ser el mercado de valores un protagonista y un gran competidor con la banca, o básicamente son complementarios, considerando que la banca privada por lo general capta a corto plazo, coloca a corto plazo, y acá lo que se trata es de buscar financiamientos para proyectos de largo plazo, y esto podría apalancar el cambio de la matriz productiva y proyectos de sustitución de importaciones que también tienen que ver con el cambio de la matriz productiva. Sí, una empresa que se maneja de manera correcta usualmente contempla dentro de su plan de inversiones y de financiamiento financiamiento de ambas fuentes, pero si tiene la opción de acceder al mercado de valores va a encontrar condiciones con menor costo para esos pasivos y adicionalmente una ventaja más que a veces no se toma en cuenta es que la empresa está diseñando esa forma de financiamiento y por tanto puede establecer condiciones de pago, de vencimientos que sean más adecuadas al giro de su negocio, mientras que en la banca normalmente hay una mayor rigidez. Ahora, el tema es qué garantía va a tener el inversionista de los recursos que está colocando en cuanto a la recuperación o el retorno de su inversión. Un banco cuando entrega un crédito hace una evaluación correspondiente, en algunos casos tan solo pide una garantía quirografaria, pero cuando ya estamos hablando de montos más altos, de proyectos más complicados, pide garantías reales. Hoy la propia Corporación Financiera Nacional ha sacado un programa, el programa Progresar, donde uno de sus componentes es el Fondo Nacional de Garantías, pero en este caso a través del mercado bursátil, el mercado de valores, ¿cómo el inversionista obtiene ese tipo de garantía o ese tipo de seguridad en cuanto a la recuperación de sus valores? Bueno, las emisiones se pueden realizar de varias formas. Hay emisiones que se realizan con garantía general, en cuyo caso no existe una garantía específica, sino que el patrimonio total de la compañía garantiza esa emisión y uno está como cualquier otro acreedor. Eso tiene una incidencia sobre la calificación de riesgo que se le otorga a la compañía y por tanto sobre las tasas a las que puede ofrecer sus valores. Una compañía que tiene una garantía específica, como muchas eligen hacerlo, va a acceder a una mejor calificación de riesgo porque los inversionistas tienen una protección mucho mayor, ¿verdad?, al poderse cobrar en caso de que hubiera algún problema directamente de esa garantía específica y por tanto van a acceder a tasas más favorables para esa empresa. Entonces queda también en el inversionista revisar la calificación de riesgo, las condiciones de la oferta, las garantías que están y en función de eso asumir cuál es el nivel de riesgo que quiere asumir precisamente y en función de eso va a tener un retorno. En cualquier mercado, mientras mayor es el retorno de la inversión, mayor es el riesgo también. Pero en todos los casos, lo que sí debo decir es que en el mercado ecuatoriano no hemos tenido una gran incidencia de problemas de falta de pago. De ninguna manera. Ahora, y una última pregunta, Rafael. ¿Esto va a hacer que cambie el comportamiento cultural de los empresarios considerando que en Latinoamérica y en el Ecuador, y Ecuador no es la excepción, de que la mayoría de las empresas se han manejado mediante estructuras de carácter familiar? Bueno, la regulación secundaria que va a expedir la Junta de Regulación del Mercado de Valores puede establecer y va a establecer seguramente requisitos específicos de buen gobierno corporativo que tienden en buena medida a que la administración sea más profesional y menos familiar. Adicionalmente, dado que ahora las calificadoras de riesgo tienen que hacer una revisión de la gestión de los procesos de administración de las compañías, también eso tiene una incidencia o un incentivo para que las compañías que vienen al mercado de valores tengan mejores prácticas de buen gobierno corporativo. Las calificadoras de riesgo, dices, tienen que tener injerencia ahora en las compañías para poder emitir su calificación, valga la redundancia. Pero solamente a aquellas compañías que entran al mercado de valores o a todas las compañías que existen en el país? Bueno, las calificadoras de riesgo básicamente califican mercado de valores. La mayoría están habilitadas también para hacer otro tipo de calificaciones de riesgo como, por ejemplo, del sector financiero, de las instituciones del sector financiero. Y de acuerdo a esta ley nueva, también tienen que hacer una calificación de riesgos operativos de los principales actores del mercado de valores. Bolsas, casas de valores, etc. No del resto de compañías que no participan del mercado de valores, las cuales sí podrían estar sujetas a auditoría externa dependiendo de si cumplen determinadas condiciones que ha establecido la superintendencia de compañías. En términos de responsabilidades y sanciones a los funcionarios responsables o representantes legales de las casas de valores, ¿ha habido algún tipo de variación? Bueno, en general, y eso era señalado, uno de los pilares del mercado de valores es la supervisión. Y para que la supervisión sea efectiva, también las sanciones cuando hay faltas administrativas tienen que ser disuasivas. Por eso es que la ley ha fortalecido y ha endurecido algunas sanciones para determinadas infracciones que pueden ser cometidas, entre otros, por las casas de valores y sus representantes, pero no solo por estas, sino por otras personas naturales o jurídicas que participen directo o indirectamente en el mercado de valores. Rafael Valda, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Bueno, herramientas, leyes, que provienen de políticas públicas y que todo esto se tiene que traducir en incentivos para que estos instrumentos financieros que existen logren poder desarrollar sectores productivos para poder dinamizar la economía. En todo caso, invitaremos también a representantes de la Bolsa de Valores para ver cómo han recibido esta ley, qué impacto puede tener, y, por cierto, también a analistas económicos para ver cómo esto va a incidir en el crecimiento de la economía del país. Y regresamos.